Dentro de la zona arqueológica del Tajín, a la entrada del museo, se encuentra el mural en alto relieve con concreto, del maestro Teodoro Cano, con la participación de los escultores, Lorenzo Rivera y Aniceto Morales. Representando, parte de la mitología, y tradiciones totonacas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos, que sea de su agrado, Julio Ferra, les desea lo mejor.